Muy bien, empezamos con las noticias y sobre todo con la entrevista con el constitucionalista Esteban Rohn para hablar, como hemos mencionado en los titulares, sobre las nuevas autoridades del Tribunal Contencioso Electoral. Esteban, muy buen día. Te saluda Javier Méndez. Javier, muy buenos días. Gracias por la invitación. Honrado con la misma. Comencemos con este tema del Tribunal Contencioso Electoral, que tiene ya en sus manos dos causas que podría resolver el futuro de la candidatura presidencial, Esteban, ¿no? De Daniel Novoa. Este organismo que es el único que puede retirar los derechos políticos, además de una persona sin trámite tan largo como son los procesos penales. Pero, ¿cómo se está manejando esta situación a día de hoy? Te escuchamos. Bueno, en el Tribunal Contencioso Electoral es de conocimiento que deben juzgar infracciones, ¿no? Las infracciones electorales tienen una gradación de leves, graves, muy graves. Las graves y muy graves, con consecuencias políticas bastante fuertes, que son la pérdida de los derechos políticos, la destitución de los cargos, que obviamente acarrea la pérdida de los derechos políticos y suspensión de los mismos, y multas económicas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede en este momento en el Tribunal Contencioso Electoral? Que el Tribunal Contencioso Electoral tiene que conocer por lo menos tres infracciones electorales trascendentales para el futuro, ni siquiera político del Ecuador, sino más bien para el futuro de las elecciones que se avecinan en los próximos meses. Las causas a conocer en este sentido, como te decía, son tres. La primera, que es esta denuncia presentada por Juan Guarderas y su abogada, la señora Jaramillo, en contra de la vicepresidenta Verónica Abad, por una presunta infracción electoral por haber realizado campaña anticipada en una elección seccional cuando ella terciaba como candidata para una alcaldía, en este caso del Cantón Cuenca. Otra, que es una infracción presentada por un ciudadano, que no ha sido todavía calificada, en contra de Daniel Novoa por la misma situación, es decir, actos de campaña anticipada en las elecciones extraordinarias de esta sí, que obviamente tuvieron como resultado favorable la presidencia de él. Y la de esta semana, que es una denuncia presentada por la propia Verónica Abad en contra de Daniel Novoa por violencia política de género. Entonces, estas tres infracciones electorales son las que podrían más o menos generar un camino de lo que pueda pasar a las elecciones, cosa que está y que es una aberración, obviamente, ¿no? Porque es utilizar el sistema de administración de justicia en materia electoral para solventar un conflicto de carácter político personal. Ahora, Esteban, estas peleadas internas, entonces, también por la presidencia del Tribunal Contencioso Electoral surge en un tiempo en el que la actuación de dicha institución es crucial para el futuro político del presidente Daniel Novoa. ¿Qué se avizora, entonces, en todo esto? Sí, lamentablemente se da, pues, este tema de la conflictividad en la gobernanza interna de la institución electoral, justamente cuando se tienen que dar a conocimiento y se tienen que dar las audiencias de estas infracciones electorales. De lo que se conoce, de lo que se ha visto en el diálogo digital y en las entrevistas que ha dado la nueva presidenta Ivonne Coloma, se ha establecido claramente una línea discursiva, al menos, que es un problema de gobernanza interna. Es un problema que se dio con el expresidente Fernando Muñoz respecto de toda la gestión administrativa del Tribunal Contencioso Electoral. Se ha separado, en este sentido, el ámbito jurisdiccional. Recordemos que las instituciones que administran justicia en el país y las altas cortes, como en este caso lo es el Tribunal Contencioso Electoral por ser un corte de cierre, es decir, última y definitiva instancia, en materia electoral tienen dos tipos de gestión. La primera y la trascendental, que es la jurisdiccional, que es resolver, conocer y resolver las causas contencioso electorales y las acciones de queja. Y, en otro lado, las gestiones administrativas. Para eso, inclusive, hay las sesiones no jurisdiccionales o sesiones administrativas. Es en este componente, en el tema administrativo, que se da esta conflictividad interna del Tribunal Contencioso Electoral de lo que se ha dicho por parte de la jueza que ahora pasa a ser presidenta, Ivonne Coloma. Un tema de falta de gestión por parte de Fernando Muñoz, un tema de desatención financiera por parte de Fernando Muñoz, y un tema de falta de gobernanza interna. Claro, esto coincide, obviamente, con el momento político que hace que se genere una especulación sobre la base de intereses en cuanto a las infracciones electorales que tú, Javier, acertadamente señales. Ahora, Esteban ha mencionado, Muñoz, ¿no?, que el interés de controlar las instituciones es para favorecer criterios con respecto al proceso que se viene. En manos del juez Muñoz estuvo la primera denuncia presentada, recordemos, ¿no?, por el consejero Esteban Guarderas en contra de la vicepresidenta Verónica Abad por una supuesta infracción electoral. Pero con esta nueva presidencia, ¿qué también se espera delante del Tribunal Contencioso, Esteban? Mira, no es bajar los niveles de la conflictividad, ¿sí? Pero hay una premisa en cuanto a los organismos de administración de justicia, Javier. Los jueces hablan con sus sentencias. Los jueces hablan con sus actuaciones jurisdiccionales. Los jueces hablan con la motivación suficiente. Los jueces hablan con la garantía de la motivación que le expresan a través de las actuaciones jurisdiccionales que ellos firman y votan. No hablan con la gestión administrativa, ¿sí? El buen gobierno se da a través de las sesiones jurisdiccionales, no de las sesiones administrativas. No de si tengo carro, no tengo carro, si es que me quitan el viaje o no me quitan el viaje. Es el tema jurisdiccional, ¿de acuerdo? Ahora bien, si es que habrían problemas de votación en el tema jurisdiccional, nos debería preocupar. Pero no si hay en el tema administrativo. Esto es un tema de gobernanza interna. Que lamentablemente los jueces, y ahí te hablo de todos los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, tengan problemas de carácter interno en gestión administrativa, eso se resuelve a casa adentro, ¿sí? No es necesario llamar a ruedas de prensa ni exacerbar sesiones como lo que hicieron. Lamentable situación del Tribunal Contencioso Electoral. Sin embargo, Javier, perdona. Sí, no, te decía que con todo esto está polarizado prácticamente y vamos a ver cómo continúa, ¿no? Porque la cercanía de las elecciones, y lo estamos insistiendo aquí, mi estimado Esteban, estaría detrás del interés por manejar el Tribunal Contencioso, según Fernando Muñoz, removido, ¿no? Recordemos todos, sobre todo la audiencia, ¿no? Removido del cargo este lunes. Pero la nueva mayoría lo acusa de mala gestión administrativa. Entonces, ahí la confusión, Esteban. Es que es lo que te digo. Los jueces hablan con sus sentencias, Javier. No debería preocuparnos el manejo interno jurisdiccional, porque los jueces tienen varias opciones en el conocimiento de causa. Allanarse a una propuesta de sentencia o salvar su voto si es que es absolutamente contrario o votar en contra de los proyectos. Entonces, así es como hablan los jueces, ¿sí? La presidencia del Tribunal Contencioso Electoral, de hecho, no es trascendental en la vida pública, al menos de la gestión administrativa electoral. Sí, es el representante de la institución, pero ¿qué trascendencia tiene? Ninguna en el ojo público. De hecho, el Tribunal Contencioso Electoral no puede ni agendar ni desagendar el conocimiento de las causas judiciales, porque el Tribunal Contencioso Electoral tiene plazos hiperperentorios para resolver sus causas sopena de la institución de los propios jueces. Entonces, no es tan trascendental. No es quitar ni mermar la problemática, ojo, ¿no? Pero hay que hablar desde la institucionalidad. Ahora bien, sí, dime, dime. Te comentaba esto también porque Henry Cucalón, exministro del gobierno, opción presidencial, también deconstruye, ha mencionado y acusado, sobre todo al presidente Novoa y a Correa, al expresidente Rafael Correa, de pacto de la impunidad tras este sisma que se ha dado en el Tribunal Contencioso. Tú mismo te estás respondiendo a la pregunta, ¿sí? Candidato presidencial. Es decir, está en el medio ambiente político de la crítica adversarial. Como te digo, no es mermar ni quitar importancia a la conflictividad interna porque asusta también esto, pero lamentablemente se debe creer en las instituciones. Te pongo un ejemplo. Más o menos entre infracciones que van y vienen en la situación Abad Novoa, infracciones por campaña, más el tema de violencia política de género, son siete infracciones electorales. Son cinco jueces. Por lo menos una infracción electoral va a caer en uno de los cinco jueces, ¿sí? Si el juez tiene la aberración de fallar políticamente y no jurídicamente, es cuestión del juez. Y hay los mecanismos recursivos dentro del propio Tribunal Contencioso Electoral. Pero de ahí que hay una toma de la institución difícil. Pero, obviamente, hay dos antecedentes. Eso sí hay que señalarlo y por eso se genera la conflictividad. Esta nueva mayoría tiene a dos jueces que o cuyas actuaciones han sido controversiales. La primera de ellas, Juez Torres, ya conocemos, reuniones con Saquicela, Iacu Pérez, Huartambel, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? En su momento cuando Pérez, candidato a la presidencia de la República. Y por otro lado, Guillermo Ortega, cuya cónyuge fue nombrada en calidad de ministro, de viceministra, interventora del AGD, ese es el rango que tiene, y que luego rechazó porque no conocía de dicho nombramiento. Ese es el problema general. Además que el Tribunal Contencioso Electoral conoce causas políticas. Si bien la premisa es conocimiento y resolución de derechos de participación política, son causas políticas. Ahora... Te digo una cosa. Sí. Las premisas son clarísimas para resolver estas infracciones. Primera de ellas, grados de afectación de la campaña anticipada de Verónica Abad versus el resultado. No creo que pueda derivar en una destitución cuando fue la que obtuvo el último lugar en el tema de la alcaldía de Cuenca. Es un tema de no aplicación de ley y de carácter personal, y perdón, una pelea personal y hasta una niñería entre Novoa y Abad. Segunda cosa. El tema de violencia política de género. Actuaciones exacerbadas del presidente en contra de Abad. Sí. Y finalmente, el tema de la Liga Azul, que es otra de las causas controversiales como infracción electoral, y los consejeros que les denominan de esta Liga Azul cometieron las infracciones, deben ser sancionados. Son premisas básicas de aplicación legal. Esteban, esto, y ya para cerrar la entrevista que se nos acaba el tiempo, ¿no? Todo esto en medio de esta ya pre-campaña electoral a seis meses de las elecciones, y Rafael Correa también indicando que se siente más cercano a una derecha nacionalista honrada que a falsas izquierdas de la oligarquía. ¿Cuál es tu lectura? Toda esta convulsión de los organismos electorales se da justamente porque vamos a ir a una elección que es trascendental en el país. Es la primera vez que nosotros hemos tenido la aplicación de la muerte cruzada, ¿sí? Lo que generó un periodo legislativo y ejecutivo extraordinario, con un candidato diferente como Daniel Lobo a que llega a ser presidente en un medio ambiente político e institucional difícil por el tema de seguridad. Quien busca la reelección a través de un movimiento político ADN monolítico, es decir, cuya única finalidad es mantener a Daniel Lobo en el poder porque no hay un ejercicio de representación ni de militancia versus un movimiento que son los dos grandes movimientos en este caso que estaría impugnando la presidencia de la república que está en un proceso de caducidad por una falta de intervención interna y además por una falta de racionabilidad al momento de la selección de sus candidaturas que genera inconformidades y que genera además aceptación sentimental ¿sí? Eso es lo que está en juego en esta elección por eso las de locuciones sabes y perdón me hago cargo del comentario no es un juego de izquierdas derechas oligarquías plutarquías ni nada de eso es un juego de intereses políticos de actores determinados Esteban muchísimas gracias por la entrevista siempre necesaria siempre es un gusto Javier necesario tonal y por supuesto dar la invitación a una próxima ocasión hemos estado con el constitucionalista Esteban Ron dialogando y analizando sobre todo la actualidad la coyuntura política y electoral del país entre otros temas también de interés nacional